Estamos con Javier Pirini, director de Cultura del Municipio. Bueno, Javier, una nueva propuesta, un nuevo programa que desarrolla el municipio. Encontrarte, vos no vas a preguntar de qué se trata, porque bueno, tiene que ver obviamente con todo lo relacionado con la cultura que se practica en el Partido Junín. Exactamente, buenos días. A partir de hoy, todos los trabajadores de la cultura van a poder ingresar a la página del gobierno de Junín y van a poder inscribirse en un registro que es un mapeo cultural que venimos planteándolo desde hace varios tiempos. Se llama Encontrarte y la idea es poder encontrar a todos los trabajadores de la cultura del Partido de Junín. Esto va a hacer que podamos diseñar políticas públicas, ver nuevos nichos que existen, poder hacer capacitaciones, poder plantear, bueno, un montón de actividades en base a toda esta suma de datos que nos van a ir dando de todos los trabajadores de la cultura de Junín. Para que puedan ingresar, lo van a poder encontrar en la página del gobierno de Junín. Se llama Encontrarte. Es un programa que no tiene vencimiento. Es muy importante porque esto nos va a generar, como dice el programa, encontrarnos y poder fomentar y armar nuevas actividades y todo lo que es el área de la cultura. Este programa tiene dos partes. La primera parte es una de inscripción y luego va a aparecer ya un mapa virtual donde se van a poder localizar las distintas actividades y el público en general va a también poder visitarlo y saber, bueno, dónde están ubicados los artesanos, dónde están ubicados los estudios de danza, los estudios de grabación, gente de teatro. Bueno, la idea es encontrarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!